En caminándose al éxito, cada día con pasos más decisivos hacia el triunfo El romántico Leonardo Álvarez Cantando para ti, con la potencia juvenil, los encantadores del Perú Caminito de mi pueblo y vi nace el caminito polvoriento Donde cantan los torsales de la vida de los solteros Pañuelito blanco que me diste, bordadito en las cuatro esquinas Lo llevo como recuerdo para que nunca me olvides Cuántos recuerdos, en ese caminito polvoriento Y ahora, vamos dejando huellas Eso Leonardo Álvarez Cuando salí de mi pueblo y vi nace, me pidiste que volviera pronto Pero al regresar a Moquihuana, te encontré con otro dueño Cuidado con andar llorando en los sitios donde hemos pasado Ya sabes por qué me retiro, te dejo libre para siempre Cuidado con andar llorando en los sitios donde hemos pasado Ya sabes por qué me retiro, te dejo libre para siempre Y con mucho cariño Para las provincias de Mariscal Nieto Sánchez, Cerro, Hilo Y todo el departamento de Moquegua Ahora, a bailar, a bailar Los amigos de Omate Coalaque Chocata Y Chuña La Capilla Yoque Matalaque Uquina Quinistaquillas Yunga Y la tierra linda de Leonardo Álvarez Ubinas Así Dina Quispe Mario Fernández Pérez Natal Y Ángel Fernández Por Ciudad y Aurinas Vamos Paulina Almarés Fernando Medina Y esposa La familia Kiko Guaguila Nos vamos a Camata ¡Hasta la próxima! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.